Ok, bueno, estamos ya, este, otra vez aquí con la sección de escritura, estamos en la página 108, ya analizamos en la unidad anterior cómo podemos escribir un ensayo argumentativo, ¿verdad? Que tenemos que tener un argumento, nuestro punto de vista, se le quiere llamar así, un planteamiento, y defenderlo, dar ideas que apoyen nuestro planteamiento, ¿verdad? Que queremos convencer a las personas. Estoy a favor o en contra de la pena capital, estoy a favor o en contra del aborto, ¿verdad? Y este es el prompt, el tema, se los van a dar el día del examen y les van a dar dos ensayos, ustedes van a sacar ideas de los dos ensayos para defender su argumento, ¿verdad? Pero también les puede tocar un ensayo informativo, se le llama también explicativo o informativo, que van a explicar o van a informar algo. Y aquí, como les decía, ya no es, no van a tener su planteamiento, van a hablar de hechos, cosas reales, ¿verdad? Bueno, el planteamiento es real, pero en el planteamiento es, ustedes tienen un argumento y van a tratar de convencer a su audiencia de que ustedes tienen razón dando evidencias. Vamos a ver en esta unidad cinco, cómo es que se escribe y se desarrolla un ensayo o un texto explicativo o informativo, ¿verdad? Unidad cinco dice escribir textos explicativos e informativos. La escritura informativa y explicativa es una escritura de no ficción, o sea, es real, como estábamos hablando, que provee información acerca de un tópico o explica un proceso o un evento, pues se llama explicativo o informativo, ¿verdad? En el ensayo que van a escribir. Les puede tocar argumentativo o informativo. Su meta en la escritura informativa o explicativa es explicar material complejo de una forma sencilla y organizada. Y aquí sí es muy importante, ¿verdad? Que cuando ustedes estén leyendo estos dos ensayos que les van a dar, leanlo y después usen lo que es el parafrasear, escribir en sus propias palabras lo que entienden, no copiar solamente. Si acaso van a copiarse, es una cita. Y este ensayo dice esto, ¿verdad? Y lo ponen entre comillas textualmente como está y después ustedes explican por qué están de acuerdo o en contra de eso o por qué siguen explicando en este caso, perdón, explicativo o informativo. Van a informarlo en sus propias palabras. ¿Qué es lo que las palabras, los términos claves que hay que ver? Es analogía, relevante y tema, ¿verdad? Vamos a ver algo muy sencillo. Y este, les va a... Uy, perdón, estoy en... no estoy en la galería. Como le tomé la fotografía, lo dejé en la cámara y en la cámara no lo puedo manejar tan bien como este. Ok, ahora sí, ya estoy en la galería. Ya no se mueve tanto esto. Creo que voy al revés. Seis. No sé si tomé la página equivocada o no. No, no, aquí está. Ok. Very good. Vamos entonces, lo que les estaba diciendo, vamos a ver el tema. Y, oh, lo que es una analogía también. O sea, lo que son las analogías. Vamos a ver en un minuto. Ok. El libro se empieza a explicar con el tema. En un momento hablamos de analogía. Dice, el tema o foco central aparecerá dado en el examen TAS de escritura. O sea, le van a dar a ustedes el tema que van a hacer. A medida que usted escriba, asegúrese de que el tema sea central y que sea obvio para el lector. En otras palabras, no cante en flem, ¿verdad? No empiezan a dar muchos rodeos sin explicar nada. Usted puede lograr esto con una oración temática para iniciar el ensayo. ¿Y qué es la oración temática? Pues la que va a explicar, la que presenta lo que vas a hablar. ¿Ok? Como decir, ir al punto, al grano, sin tanto rodeo. Su oración temática puede emplear algunas de las palabras que aparecen en las instrucciones del examen TAS. ¿Verdad? Y vamos a ver el ejemplo que dice aquí. Un buen ejemplo de actividad comunal con potencial de aprendizaje en la lectura comunal anual de nuestro pueblo. ¿Qué es esta oración temática? Nos está explicando de qué es lo que van a hablar. ¿De qué va a hablar? De lo importante que son las actividades comunales. ¿Verdad? Pero dentro de las todas las actividades comunales que se pueden hacer, la lectura comunal es muy importante. Que es grupo de lectura donde analizan un libro, ¿verdad? Y se sientan a discutirlo. Y siempre es mucho mejor. ¿Por qué es mejor? ¿O por qué es muy importante la lectura comunal? ¿O por qué no nos sirve? Porque dicen dos cabezas, piensan más que una. Y si son cinco, seis, diez en el grupo, pues todo el mundo va a tener una opinión. Todo el mundo va a hacer lo mismo. Pero lo vamos a interpretar de manera diferente lo que hablábamos de la denotación y la connotación. Que la denotación es la definición que encontramos de la palabra en el diccionario. Y la denotación es el sentimiento o la idea que evoca, que nos trae esa palabra, ¿verdad? Entonces, aunque leamos el mismo libro, diez personas, ¿verdad? Vamos a poder analizar e interpretarlo diferente y al intercambiar nuestras ideas vamos a ampliar nuestro concepto. Vamos a ampliar nuestro criterio, ¿verdad? A lo que se dice una mente abierta. A lo que los griegos le llamaban ciudadano del mundo, citizen of the world, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que un ciudadano del mundo, una persona que conoce, que viaja, que se mezcla con otras culturas, su mente se abre, es más tolerante y entiende más a otras culturas. No se enfoca en la idea de que, oh, mi cultura es la mejor, mi idioma es el mejor, mi bandera es la más bonita, mi himno es el más bonito, ¿verdad? A veces nos centramos en esa especie de patriotismo. Todos los himnos son bonitos, especialmente si es el tuyo de tu país, lo vas a amar, lo vas a adorar, tu bandera, ¿verdad? Es tu país, tu patria. O sea, pero no es la mejor del mundo, a lo mejor para ti lo es, para otra persona va a ser la suya y etcétera. Entonces, es lo que decían los griegos, citizen of the world, entre más conoces, más empiezas a apreciar y a entender, ¿verdad? Que todos, que nadie es mejor, ninguna bandera es mejor que otra, o ninguna patria es mejor que otra, o ninguna persona es mejor que otra. Somos diferentes. Y diferente no es ni malo ni bueno, es eso, diferentes nada más. Y hay que aprender a entender esas diferencias para poder convivir mejor en una sociedad. Si no te gusta, viene sociedad, no te adaptas, va a ser un desadaptado. Puedes terminar mal siempre, ¿verdad? En problemas o peso, ¿verdad? Arrestado. O te vas a ir a vivir a una montaña, ¿verdad? Como ermitaño, que no puedes vivir con nadie. Entonces, tenemos que entender todo esto. Entonces, esta lectura comunal, lo que nos dice, ¿verdad? Es una oración temática. ¿De qué nos va a hablar? De la importancia de la lectura comunal en el pueblo, ¿verdad? Para ayudar a juntar al pueblo y todas las actividades que se desarrollan. Vamos a ver cómo debe estar desarrollada su escritura en un ensayo explicativo o informativo. Su escritura debe estar organizada de modo que cree un todo uniforme. Es lo mismo, no andar sin rodeos, al punto, ¿verdad? Este, preciso. Presente el tema primero. Luego emplee palabras y frases de transición para añadir información que se vaya fortaleciendo de un elemento a otro. ¿Se acuerdan su palabra de transición, verdad? De la misma manera o por el contrario, ¿verdad? Existen muchas posibles estructuras de organización para un ensayo informativo o explicativo. Descripción, van a describir, ¿verdad? Cómo es la situación del problema. O sea, causa y efecto, ¿se acuerdan? Si les toca hablar, por ejemplo, de la discriminación y el racismo, pues, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la causa? La causa era que los afroamericanos eran segregados, ¿verdad? Por los blancos supremacistas, que los blancos creían que su raza, y hay algunos que todavía creen que su raza es superior, la raza blanca es superior a las otras, ¿verdad? O sea, parecía increíble que en pleno siglo XXI sigan creyendo esto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la causa? Esa, la segregación racial. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que muchos afroamericanos se sentían inferiores, ¿verdad? Y tal vez como adultos, no, pero los niños, los niños de color se sentían inferiores, porque uno como adulto entiende los problemas políticos, socioeconómicos, pero los niños están creyendo y no lo saben. Entonces, ellos se sentían acomplejados, se sentían inferiores, rechazados, y era un problema de identidad muy grande que tenían los niños y los adolescentes afroamericanos. ¿Cuál era la causa? La razón, que eran segregados. El efecto, se sentían inferiores, ¿verdad? Y pueden hablar, usar ese tipo de formato para hacer su ensayo informativo o explicativo. Problema y solución. Y hemos hablado de todo esto, y de hecho leímos, ¿verdad? Cuando el problema que nos decía sobre la contaminación ambiental, que era necesario. Recuerdan que vimos el canto al autoeléctrico, que era necesario, ¿verdad? Que las personas empezaran a usar más autos eléctricos. Y nos decía el que, ¿por qué? Para parar la contaminación. ¿Y cuál era el problema? Maestro, ¿alguien quiere entrar? Ok, Juan Velázquez. Ok, ya está, gracias. Entonces, ¿cuál era el problema? Que estábamos contaminando. Entonces, ¿cuál era lo que proponía, verdad? Era que las personas deberían de usar más autos eléctricos para no contaminar tanto. ¿Y cuál era la solución a ese problema de contaminación? O de que eran muy caros. El problema, creo que el problema del canto eléctrico es que eran muy caros los autos y la gente no podía pagarlos, ¿verdad? Y además no había lugares para cargar los carros, ¿verdad? Como hay gasolinerías en todos lados. ¿Y qué nos proponía? ¿Cuál fue la solución? Que el gobierno diera, ¿verdad? Este, redujera los impuestos para que la gente pudiera comprar esos carros. O que también instalara, ¿verdad? Más lugares donde cargar los carros. O que redujera el precio de la luz en la casa a las personas que tuvieron autos eléctricos. Ese ensayo que vimos era sobre problema y solución. Si de acaso les tocó un ensayo informativo o explicativo, usen cualquiera de estos formatos. Descripción, lo van a describir cómo es. Causa y efecto. Problema y solución. Depende del tema, es lo que ustedes van a gustar. Bueno, definición y ejemplos, ¿verdad? Bueno, hablamos de los, no sé, cuando era la comparar y contrastar. O cuando hablamos de los elefantes de Asia con los elefantes de África. Estaban definiendo que tienen las orejas más grandes. Los africanos, los asiáticos, las orejas más pequeñas, etcétera. Todo esto, ¿verdad? Podían, recuerden todo lo que analizamos y vimos. Problema y solución. También hablaba de la extinción de los elefantes, ¿verdad? Debido al mercado negro del marfil, que lo estaban matando los cazadores furtivos, ¿verdad? Ilegalmente los mataban para lucrar con el marfil. Y esto estaba poniendo en peligro, ¿verdad? De extinción a los elefantes. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál era la solución? Que los gobiernos hicieran leyes más fuertes en contra de estos cazadores ilegales. Y cualquier persona que vendiera y comprara marfil, ¿verdad? Al hacer las leyes más fuertes, pues los criminales iban a dejar de hacerlo. Eso era lo que era también problema y solución, ¿ok? Clasificación también, ¿verdad? Podemos poner esto primero. Después, el problema más grande. Después, el segundo. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación ambiental? Ustedes tienen que desarrollar su tema, ¿verdad? Lo mejor posible. Orden temporal, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó al principio? A lo mejor, no sé si quieren hablar de la evolución del hombre, ¿verdad? Empezamos con el hombre de las cabenas o las tralopitecus. Después ya vino el homo erectus. Se llama homo erectus. Homo en latín significa hombre. Y homo en griego es mismo. Entonces, en griego, homosexual es el mismo sexo, ¿verdad? Ahí viene la palabra. Pero homos en latín, de latín es hombre. El homo erectus era el hombre que ya caminaba, ¿verdad? Derecho, porque supuestamente, si creemos en la teoría de la evolución de Charles Darwin, de Carlos Darwin, veníamos de los monos, ¿verdad? Y después nos fuimos regresando, que es el homo sapiens, perdón, el homo erectus. Y después viene el homo sapiens, que hablamos que sapiens viene de filosofía, de sofos, ¿verdad? Que es conocimiento. Entonces, un sophomore en la escuela, ¿verdad? Tenemos el freshman, sophomore, junior y senior, ¿verdad? Entonces, el sophomore viene que tiene más, more, de soft, de conocimiento, ¿verdad? Entonces, ahí viene el homo sapiens, la sapiencia, el conocimiento. Y la comparación y contraste, ya hablamos de eso, pues, usando el diagrama de Ben, que son dos círculos que se intercalan, ¿verdad? Este, y pueden hablar de las cosas que son parecidas y las cosas que son diferentes. Si les toca un ensayo de estos, pues, usen cualquiera de estos formatos, ¿verdad? Para poder ayudarse. Vamos a la página 109, a ver qué nos dice, ¿verdad? Cómo pueden desarrollar el tema. Estamos hablando, recuerden, de ensayos informativos o ensayos explicativos. Página 109, ¿cómo desarrollar el tema? Ahora, usted puede desarrollar su ensayo usando hechos, definiciones, detalles, citas y o ejemplos. Elija detalles que sean relevantes, que se apliquen directamente al tema y que no se aparten y confundan al lector. No empiezan a escribir de una cosa, se me va yendo para otro y luego por allá, ¿verdad? Entonces, empiezan a hablar de una cosa, terminan de otra y después hacen un enredo que ya no saben cómo terminar su ensayo, ¿verdad? Y no se entiende nada de lo que dije. O sea, en otras palabras, les repito, no cante infle, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es? Vamos a ver cómo lo hace relevante. Vean, algo que es relevante. El año pasado, la comunidad entera, y estamos hablando igual de las lecturas comunales, ¿ya vieron? El año pasado, la comunidad entera leyó o releyó To Kill a Mockingbird. Este ganador del premio Pulitzer de 1961 trata de asuntos serios de desigualdad y moralidad que son universales y de actualidad 50 años después, ¿verdad? Es relevante porque está diciendo cómo, qué influencia tuvo este libro en la sociedad americana o en la sociedad a nivel del mundo, si lo quieren hacer universal, ¿verdad? Porque habla de temas de desigualdad y de moralidad que siempre ha existido en todas partes del mundo. Por eso es que es muy importante mencionar eso cuando estás hablando o explicando sobre este libro, ¿verdad? o el libro que leyeron en la comunidad lectora. ¿Qué es irrelevante? ¿Qué no en su ensayo? Si están hablando sobre las lecturas comunales, ¿verdad? ¿Qué dice? El autor de To Kill a Mockingbird nunca escribió otra novela. Uno de sus mejores amigos fue el autor de In Cold Blood. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Si estamos hablando de que fue un buen libro y el libro era excelente y ayudó mucho a la comunidad de lectores, ¿verdad? A entender más sobre este libro. Pues no importa si escribió o no escribió más libros y no importa que su mejor amigo haya sido el que escribió el otro libro de In Cold Blood. ¿Ya vieron? O sea, algo que sí es irrelevante y lo que es irrelevante. Eso enfóquense, si les toca un ensayo informativo, en decir, hablar del tema al punto, otra vez les digo, sin tanto rodeo, ¿verdad? Claro y conciso. Lenguaje y vocabulario. Recuerden, vamos a hablar, ya sea informativo, explicativo, o ya sea argumentativo el ensayo, su tono tiene que ser serio y formal, ¿verdad? Dice, cuando uno escribe sobre ciencia, matemáticas, historia o literatura, uno usa un vocabulario que es adecuado para esas materias, ¿verdad? Si hablamos de literatura, vamos a hablar de metáforas, símiles, lo que es el lenguaje figurado, personificación, ¿verdad? Entonces, historia, pues lógicamente, como estamos hablando de los colonos, cómo fue la historia de Estados Unidos, cómo se establecieron las 13 colonas originales, después se convirtió en la Unión Americana, ¿verdad? Se independizaron de la Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y sí, claro que tienen un tema específico, ¿verdad? La matemática, pues estamos hablando de trinomios, ecuaciones cuadráticas, etcétera, ¿verdad? La fórmula cuadrática que estábamos viendo ayer. Entonces, pero una técnica de comparación, tal como la analogía, le puede ayudar a relacionar ideas. Vamos a ver aquí qué nos entendemos por analogía. Hacer que padres e hijos, maestros y estudiantes, jefes y empleados, lean todos el mismo texto, es crear un lenguaje común para la comunidad entera. Leer Tequila Mockingbird puede sentirse como hacer un viaje al pasado a un Estados Unidos joven, donde los niños rondaban libremente desde la mañana hasta la noche. ¿Verdad? Entendieron lo que está usando la analogía, ¿verdad? Lo está comparando con algo. Una analogía es comparar una cosa con otra. Leer el libro, la analogía que está usando el autor, es como transportarse al Estados Unidos antiguo, ¿verdad? Donde los niños rondaban libremente de la mañana hasta la noche, y no ahora que los niños no pueden andar fuera en la calle porque hay tanto crimen, tanto secuestro. ¿Entienden lo que es la analogía, cómo regresó? Y si quieren entender, analogía más sencillo, lo que les iba a decir en un momento, ¿verdad? Pero quise esperarme llegar hasta este punto. La analogía más clara, la más clara, la que pedíamos en la primaria, ¿verdad? Cuando nos decían este tipo de preguntas, ustedes las van a recordar. Ok. Este, guante es a mano, como sombrero es a... ¿Alguno? Responda. Uy, Brenda ya está aquí, no me avisa usted. Brenda, bienvenida, qué bueno que ya estás aquí. Brenda, ya está el sonido. Brenda, qué bueno, ya que llegaste, ya estás ahí. Ahí me va a contestar por lo menos. No, no te preocupes. No tienes mucho tiempo esperando, ¿verdad? No, no, apenas entré. Oh, sí, es que volví y como nadie me había avisado, dije, oh, ahora no me avisaron. Ok. Este, estamos hablando de analogías, Brenda. Brenda, ¿tú recuerdas las analogías que eran muy comunes en la escuela? Mira, les doy una analogía, tienen que responder ustedes. ¿Guante es a mano? ¿Como sombrero es a...? ¿Cabeza? Claro, estamos haciendo... Esas son analogías básicas, ¿verdad? Muy sencillas. Maestro es a escuela, como doctor es a... Hospital. Very good, José, viene con esas analogías básicas. Ahora, es solamente porque es para que entiendan lo que es una analogía, muy clara, comparar una cosa con otra, ¿verdad? De hacerlo, y la analogía que pueden usar, o la que el libro está dando como ejemplos, dice, voy a leer otra vez lo mismo, donde dice la analogía, que dice ahí, hacer que padres e hijos, maestros, estudiantes, jefes y empleados lean todos el mismo texto, es crear un lenguaje común para la comunidad entera. Y en la segunda parte, en esta, ahí viene la analogía. Leer To Kill a Mockingbird puede sentirse como hacer un viaje al pasado a un Estados Unidos joven. O sea, leerlo, hoy en día, este libro, ¿verdad? De To Kill a Mockingbird, es como hacer un viaje al Estados Unidos antiguo. Esa es la analogía que está haciendo, ¿verdad? Donde los niños rondaban libremente desde la mañana hasta la noche. Hoy en día, les decía, ya no se pueden andar los niños, no se puede dejar ni un momento solos, ¿verdad? Tanto crimen, secuestros, etcétera. Conclusión. Cuando ustedes terminen su ensayo, lógicamente, el quinto párrafo, por lo general, ¿verdad? Un ensayo estándar, tiene que tener por lo menos cinco párrafos. Y eso lo vamos a ver en la siguiente semana, que ya vamos a empezar a practicar cómo escribir el ensayo, ¿verdad? Tienen que ser por lo menos cinco párrafos. El primer párrafo, y se los voy a ilustrar, lo vamos a escribir, ¿verdad? En la pizarra, pero solamente es una introducción al tema. La próxima semana vamos a entrar en detalle. Es la, bueno, el título, ¿verdad? Si les pongo un título mejor. La introducción. Van a presentar de lo que van a hablar. Si es un ensayo argumentativo, como están viendo, pues dicen si están a favor o en contra del tema que les dan. Y ponen tres ideas que apoyen. No las desarrollen, solamente las presentan. Y después, cada idea de apoyo que tengan para su argumento, va a ser un párrafo completo. Es lo que se llama el cuerpo, que es el desarrollo del ensayo. Entonces, un párrafo por cada idea que esté apoyando su planteamiento. Planteamiento lo presentan con las tres ideas. Desarrollo una idea, un párrafo completo, ya la desarrollo, otra y otra. Y la conclusión que es lo que vamos a ver, que es el quinto párrafo. Entonces, son, como les digo, un ensayo estándar y por el tiempo que van a tener, pues cinco párrafos. Y cada párrafo, por lo menos, debe tener cinco oraciones. ¿Ustedes creen que pueden escribir veinticinco oraciones sobre un tema dado? Yo creo que sí, ¿no? Defiendan su argumento. Están a favor o en contra del aborto. Como hemos visto, están a favor o en contra de la tecnología. Están a favor o en contra del, a la pena capital. ¿Entienden? Entonces, van a, ustedes a usar, ¿creen que pueden escribir veinticinco oraciones sobre ese tema? Siguiente instrucciones, si les toca un ensayo informativo, pues van a tener que usar el formato, ya sea problema y solución, ya sea comparar y contrastar, causa y efecto, ¿verdad? Ustedes van a ver, depende del tema, cómo es el estilo que ustedes van a adoptar. ¿Estamos? Como en la conclusión dijimos, ¿verdad? Repite prácticamente lo mismo que dijiste en la introducción, sin ser repetitivo, y con unas palabras de cierre, para dejar bien claro lo que quisiste explicar en todo tu ensayo. Vamos a ver qué dice el libro sobre la conclusión. La conclusión de una escritura explicativa o informativa debe decir por qué el tema es importante y de interés. Puede sugerir efectos del tema. Vamos a ver cómo termina la conclusión de no estar hablando de las lecturas comunales, lo beneficioso que fueron. Nos dio el ejemplo del libro que leyeron y que les hizo sentir. Vamos a ver qué conclusión nos da, ¿verdad? Sobre las lecturas comunales. Una lectura comunal puede ser una gran experiencia de aprendizaje para todos los miembros de una comunidad y una forma de unir muchas facciones en una actividad que provee la comprensión y el bien común. Es muy corta, ¿verdad? De hecho, es una oración larguísima, pero es solamente para que vean cómo está resumiendo todo lo que dijo, la importancia de las lecturas comunales, ¿verdad? Que es un gran aprendizaje, una gran experiencia de aprendizaje. Este, es muy interesante cuando tú lees un libro solo, ¿verdad? Y te quedas ahí, le das una interpretación, pero cuando tú conoces a una persona que ya leyó ese libro y te puedes hablar sobre él, aprendes mucho más porque ves el punto de vista de otra persona. Y en las lecturas comunales, pues son, si hay 10 personas, ¿verdad? 6 a 10 personas en el grupo, pues va a haber mucho más que de dónde sacar, ¿verdad? Va a ser más rico el intercambio de ideas, de interpretaciones a la misma lectura. Ok, el reto, ¿verdad? Para la próxima semana, traten de hacerlo, por favor, usen ese tiempo en su casa. Aquí está al final, dice, escribir textos informativos y explicativos. En este párrafo, tache un detalle irrelevante, algo que no tenga nada que ver con el tema. Subraya la analogía que emplea el escritor. Hay una analogía, ¿verdad? Es la analogía que lo compara con otra cosa. Luego, circule el tipo de información que emplea el autor. Van a decir ustedes si es, este, si se está explicando o es problema y solución o causa y efecto, ¿verdad? O comparación y contraste. ¿Está bien? Yo creo que lo vamos a hacer ahora, porque todos los dejo atareando lo van a hacer. Y es muy importante que vean la explicación, ya que está la explicación aquí. Y después se lo voy a explicar. Dime. Ya los conoce, maestro. ¿Perdón? Ya los conoce, ¿ah? Ya, ya, ya. Como digo, yo conozco a mi raza, dice. Yo conozco a mi gente, dicen ahí. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Pongan atención. ¿Qué es lo que van a hacer, verdad? Van a, una de las preguntas es si es, van a definir si es causa o efecto. O qué, 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 este, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de? Sí, dime. ¿Qué página? ¿Qué página es? Disculpe. 109, al final de la 109, sí. Gracias, maestro, gracias. Ok, entonces vamos a ver si es, este, causa y efecto, problema o solución, o comparación y contraste. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a recordar las instrucciones. Ok. El tipo de organización, ya lo dije, ¿verdad? Comparación y contraste, o problema o solución, causa y efecto. Vamos a quitar, a tachar, ¿verdad? Un detalle irrelevante que no tenga que ver con lo que se está hablando. ¿Verdad? Y vamos a subrayar la analogía, que quiere decir, ¿con qué lo compara? Acuérdense, ya había una analogía que comparaba el libro Mockingbird como un viaje al pasado, a un Estados Unidos más joven y menos peligroso. Ok, voy a empezar a leer. Si su motor está petardeando, ¿qué es petardeando? O Dalí, nos puedes ayudar, que es un petardo, ¿verdad? En Puerto Rico se dice petardo, ¿no? ¿Nos puedes ayudar, Dalí, si estás ahí? Sí, así se dice. ¿Qué es un petardo? No sé cómo explicarlo. Sé lo que es, pero no sé cómo explicarlo, para que entiendan. Un fuego pirotécnico, ¿verdad? Nosotros le decimos... Juegos artificiales. Le decimos juegos artificiales. Juegos artificiales. O se les dice también cohetes, le decimos nosotros en México. Las cohetes, las palomas. Juegos artificiales. Juegos artificiales, petardos. Juegos, ¿verdad? También, very good. Juegos, excelente. Hasta en inglés lo tienen ya. Juegos. Entonces, un petardo es un fireworks, es un fuego artificial, ¿verdad? Un... Este... Un cohete. Un cohete, como le quieran decir. Entonces, ¿qué dice? Si su motor está petardeando, ¿qué está haciendo el motor? Del carro. No el motor de usted, el motor de su carro, ¿verdad? ¿Qué hace el carro? ¿Cómo hace? Atacando chispas. Pedorreando, pedorreando. Bueno, ¿qué quiere decirlo así, verdad? Han visto los carros luego que empiezan a petardear, ¿verdad? A tratar su sonido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Probablemente tenga mucho oxígeno en el sistema de escape. Y esto me salió como pedorreando, ¿verdad? Y como dijo Juan, ¿no? Tiene un gas atravesado. También tiene un gas que da unos palmaditos ahí en el... En el techo del carro, ¿no? A ver, dice, si su motor está petardeando, probablemente tenga mucho oxígeno en el sistema de escape. Es mucho oxígeno. Es como un eructo de las entrañas del carro, ¿verdad? Como dice un gas, un eructo, ¿verdad? Pero es así. Así es como que va petardeando. Es como un eructo de las entrañas del carro. ¿Qué les parece esta oración? Analícenla ahí. ¿Qué es? ¿Tienen que hacer algo con esta oración o no? ¿Qué está usando el autor aquí? No hay que hacerle nada. Sí, sí, sí. ¿Qué será? ¿Qué es Brenda? Brenda. ¿Qué es Brenda? ¿Qué dijimos que era cuando comparaba una cosa con otra? ¿Cómo le llama? ¿Cómo se llama? Era la analogía. La analogía. José, gracias. Tienen que subrayar, porque le dice, subraya la analogía que emplea el escritor. Leer el Mockingbird fue como regresar a un Estados Unidos joven, menos peligroso. Todo está comparando, como cuando dije, ¿verdad? El guante es a mano, como el sombrero es a cabeza. Esas son las analogías que usábamos en la escuela. Aquí ya son más profundas, lógicamente, que en forma literaria. Pero es comparar una cosa con otra. Es como un eructo de las entrañas del carro, ¿verdad? Entonces, si tú imaginas un carro petardeando, si no sabes mucho de mecánica o si no has manejado, a lo mejor vas a decir, ¿Quién sabe que yo nunca he escuchado un carro petardear o tronar o pedorrearse, como dijo Juan, ¿verdad? Pero si te dice ya, es como un eructo. Entonces, oh, eructar, pues todo el mundo nos está eructado, ¿verdad? Y a veces, no sé si recuerdan, cuando éramos muchachos con mis amigos, nos tomábamos la cocajola y decías tu nombre. Así, ¿verdad? Con eructo. Suena muy asqueroso, disculpe la falta de delicadeza, pero lo hacíamos, ¿verdad? O decías palabras así, ¿cómo estás? ¿Verdad? Entonces, cuando todo el mundo sabe lo que es un eructo, ¿verdad? Lo hemos experimentado, aunque lógicamente es más delicado, ¿verdad? Hacerlo en silencio y taparnos la boca. Pero entonces, cuando es un eructo de las entrañas del carro, ya te imaginas entonces, ¿verdad? Comience por identificar escapes en el sistema de eliminación de gases, ¿verdad? Recuerden, estamos buscando todavía un detalle irrelevante, y después tenemos que ver qué tipo de organización se emplea, ¿ok? Comparación, contraste, problemas de soluciones, etcétera. Entonces, comience por identificar escapes del sistema de eliminación de gases. ¿Eso es relevante? Sí, ¿verdad? Porque te estás explicando, si tienes un problema en tu carro, ¿no? Tienes que empezar por buscar el sistema de escape, ¿está bien? Eso sí, eso es importante, ¿no? Inspeccionar el tubo de escape, el catalizador y los tubos. ¿Es relevante para lo que te estaba diciendo? Claro que sí, porque tienes que empezar a revisar el carro, ¿no? Dice, los catalizadores convierten gases peligrosos en emisiones más limpias. ¿Eso es cierto? Claro, es el catalizador, ¿verdad? Convertido en el catalizador. Sí, el catalítico le dicen también. Ahora, díganme, ¿esto es irrelevante para lo que está diciendo? ¿Es relevante o irrelevante para lo que están hablando? Nos está explicando cómo quitarle el petardeo al carro. ¿Tiene, eso nos interesa si los catalizadores convierten gases peligrosos en emisiones más limpias? ¿O no? Sí. Sí. ¿Qué te serviría si no sabes que tu carro está petardeando? ¿Qué harías? ¿De qué sirve saber eso? O sea, es muy cierto. Es interesante, pero ¿es relevante para lo que te está explicando de cómo quitarle el petorreo a tu carro? Pero es catalítico. Ajá, pero no es relevante para lo que nos está explicando. Sí es cierto y interesante, pero no tiene que ver con la explicación para que se le quite el petardeo, ¿no? Ese es el, ¿cómo se llama? El cometero irrelevante. Es interesante. Recuerda que irrelevante no quiere decir que sea aburrido o que sea malo. Es muy buen detalle, pero no tiene nada que ver con que te esté explicando cómo revisar tu carro cuando está petardeando. ¿Entienden? Ok. Examine con cuidado las juntas. Eso sí es relevante, ¿verdad? Que tienes que examinar las juntas. Es decir, las juntas están separadas, imagínense. ¿No? Es posible que tenga que descontar el sistema de aire por inyección para ver si está operando debidamente. Si esto no da resultado, lleve el carro a su mecánico. Pues sí, ¿verdad? No hay de otra. Que eso no es un mecánico y queremos arreglar nuestro carro todo. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de organización usó el autor? Causa o efecto, problema y solución, o comparación y contraste. ¿Problema y solución? Claro. El problema es que el carro está tronando, está petardeando por el escape. ¿Y cuál te dice la solución? Pues te explicó lo que tienes que revisar. Y si no, pues llámalo al mecánico, ¿verdad? Te da la solución al final. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos. Ok, vamos a parar ahí un momento. Vamos la próxima semana a ver lo que es producir una estructura clara y coherente. Y vamos a empezar a hacer ya un ejercicio la próxima semana, a organizar nuestras ideas. Hacer el organizador gráfico, el mapa conceptual, puede ser, ¿verdad? Un outline, que es un bosquejo, ¿verdad? O un esbozo, como le quieran decir. Este, que es cómo van a empezar a organizar su ensayo. Y cuando hagamos este ejercicio, ¿verdad? Cuando terminan ustedes de hacer su organizador gráfico, el ensayo está prácticamente hecho. Solamente lo tienes que convertir en párrafos. Ya las ideas están listas. Ya no tienes que andar dando vueltas. Esa es la ventaja de usar el organizador gráfico. ¿Ok? Y mis estudiantes a veces no lo quieren usar en la high school. Y terminan escribiéndolo más veces. Porque me lo regresan, te lo regreso. No, vuélvelo a componer. No, está mal. Mira, estás hablando de esto. Después te saltaste para acá. Organízalo. Van. Por no querer hacer el graphic organizer, terminan escribiéndolo tres, cuatro veces en el ensayo. Los estudiantes que me hacen caso y usan su organizador gráfico. Me entregan el organizador gráfico. Y si acaso les regreso una vez por alguna falta de ortografía, acentos, cositas. Y ya. Están listos. Me lo regresan ya limpio. Y se acabó. Y los otros me lo traen. Me lo regresan. Me lo regresan. No, mira, estás mal. Empiezas hablando aquí. Después te cambias. Esto es irrelevante. Vuelvelo a escribir. O mira, está fuera de orden. En cambio, cuando tú haces tu organizador gráfico, pones en orden tus ideas. Y después nomás me vas haciendo un párrafo. Y ya está. Es mucho.